Saludamos a la concejal de Santiago de Cali, Nathalie Lazo Ospina, del Movimiento Colombia Justa Libre, abogada de la Universidad San Buenaventura. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Oscar. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Bates TV. Muy feliz de estar aquí en el programa. Muy amable, concejal de Santiago de Cali, Nathalie Lazo Ospina. La hemos invitado porque se aprobó un proyecto de acuerdo de su autoría y que busca salvaguardar la integridad física de las mujeres y niñas a partir del contexto escolar. ¿De qué se trata este proyecto de acuerdo, de este acuerdo municipal? Buenas tardes, Oscar. Si nosotros nos comparamos con el año anterior, hay 11 casos registrados, o sea, 11 casos más. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el Valle del Cauca es el segundo departamento después de Antioquia con más casos de feminicidio y violencia contra la mujer. Tristemente, Cali lleva la delantera con un 80%. Por eso, nuestra preocupación como una curul que es nueva, el partido Colombia Justa Libres es un partido nuevo, es el partido cristiano, que aboga por los derechos de la familia, la integridad y la vida. Y como defensa de la vida, pues estamos muy preocupados con estas cifras que la pandemia ha dejado en evidencia. Porque no es que la violencia contra la mujer o la violencia intrafamiliar se haya dado solamente por la pandemia, sino que la pandemia puso en evidencia una situación que se ha venido presentando, en especial en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Con esa preocupación es que decidimos, junto al equipo de trabajo, establecer, presentar este acuerdo que gracias a Dios fue aprobado para que nosotros podamos en el contexto escolar poder tener esa educación allí porque son nuestros niños en esas edades tempranas y en nuestros jóvenes que podemos combatir esas conductas que han venido desde la familia. Nosotros somos defensores de la familia y creemos que en la familia es donde se forman los principios y los valores, pero que también deben estar acompañados en la educación porque es en la educación temprana donde esto va a quedar en el corazón de nuestros niños y vamos a propender a ese respeto, a esa tolerancia, a que podamos educar para que este tipo de conductas no sigan avanzando porque esto se ha vuelto como una epidemia también, la violencia contra la mujer en nuestra ciudad y es algo que tenemos que erradicar. Nosotros también desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, como presidente que soy de esa comisión en este periodo del año 2020, soy la primera presidente que asume después de la creación de esta comisión que fue en el periodo pasado, hemos adelantado, pues hemos adelantado varios debates precisamente de violencia contra la mujer, hemos adelantado debates de violencia contra nuestras ediles, en esta participación política por el hecho de ser mujeres nos hemos encontrado que las ediles están siendo vulneradas, amenazadas, violentadas, por parte inclusive de sus compañeros, hemos encontrado hasta amenazas de muerte a una de las ediles de nuestros corregimientos que también lo denunciamos aquí, hemos denunciado los casos de violencia laboral, violencia sexual que se vivió en la S del Oriente hace ya unos días pasados y allí establecimos una campaña donde se hicieran unas denuncias para reportar estos casos de abuso sexual y de violencia contra la mujer. También desde la comisión, desde la bancada de mujeres, porque somos siete mujeres aquí en el Consejo de Santiago de Cali, hemos reportado los acosos sexuales que se viven en los parques, la violencia contra la mujer en el mío, los acosos sexuales que se viven en los espacios públicos y pues también haciendo un seguimiento a las cifras de violencia intrafamiliar. Entonces con toda esta cantidad de cosas que ocurren en nuestra ciudad y que nosotras como bancada de mujeres en la comisión, de mujeres, pues como le decía, presentamos este proyecto de acuerdo que ya hoy es un acuerdo municipal y es un programa educativo transversal para la prevención de las violencias contra las mujeres y niñas en el contexto escolar. Este acuerdo, en este acuerdo se establecen esos lineamientos tanto pedagógicos, preventivos y psicosociales para desarrollar este programa y lo lindo de este programa también es que se crea una red de protección, una red de protección que articula toda la institucionalidad, es decir, la administración, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, articula la personería, articula las ONG, pero también muy importante es que articula a las familias. Entonces tenemos esta red, se va a crear esta red donde todos van a participar activamente para ser veedores de todos estos procesos y van a estar allí como garantes. Concejal de Santiago de Cali, Nathalie Lazo Ospina, ¿por dónde arrancará este acuerdo en Santiago de Cali? Bueno, pasa a sanción del señor alcalde y ellos tienen un tiempo, la alcaldía, la administración es la que debe desarrollar este proceso, este programa, nosotros establecemos los lineamientos y es ya la administración la que debe dar cumplimiento al desarrollo de este programa. ¿Cree usted que le hizo algo falta a este acuerdo municipal o todo está allí compilado? Bueno, Óscar, seguramente, no sé si le hará falta algo, pero lo cierto del caso es que hicimos mesas de trabajo con la Secretaría de Educación, hicimos mesas de trabajo con la Secretaría de Bienestar Social, la Subsecretaría de Género, todo esto con nuestros equipos de trabajo para poder enriquecer este proceso y también escuchamos a nuestros compañeros concejales en los aportes que ellos dieron a este proceso y también escuchamos a la comunidad. Entonces, yo creería que es un acuerdo que está completo, muy pensado para esta situación que estamos viviendo contra la mujer y pues se ha hecho un estudio muy serio, muy juicioso y de eso pues te puedo dar fe de que lo hicimos muy juiciosamente. Concejal, ¿hay alguna ruta de denuncia? Sí, hay unas rutas de denuncia contra la violencia, nosotros las hemos publicado, hay una línea que es la 155, está también la Casa Matria que tiene unas líneas de atención allí, hay unas que funcionan las 24 horas y pues bueno, también buscamos fortalecer todos esos procesos en las rutas de atención que es tan importante y hacer un llamado a la ciudadanía, a la ciudadanía para que denuncie los casos de violencia psicológica, verbal, física, económica, política, porque a veces creemos que la violencia contra la mujer pues solamente es el maltrato físico, pero hay una cantidad de violencia, violencia, acoso laboral, como le decía yo que fue lo que vimos en la S de Oriente y que en este momento se está llevando a cabo el proceso pertinente y estamos muy vigilantes, la bancada de mujeres en la comisión está muy vigilante a este proceso y a este seguimiento que le estamos haciendo. Entonces la invitación es no se quede callado, debes romper el silencio y debes denunciar. Ante la fiscalía, como les decía la línea 155, la línea de Casa Matria, todas esas líneas están allí atentos a que nosotros podamos denunciar.